Las tierras de la CPA se mantienen al cuidado de pequeños grupos de campesinos que garantizan la producción de estas áreas. La vinculación les permite obtener mayores ganancias de acuerdo a los resultados de trabajo que obtienen. La parte del módulo pecuario tenemos más de ocho especies que las mantenemos, tenemos un sistema de atención a esas especies que las mantenemos con los propios recursos que tenemos, igualito que estamos nosotros sosteniendo todas las otras actividades. La ganadería va muy bien, ya cumplimos el plan de carne, cumplimos el plan de leche, vamos a aportarle ahora para diciembre para venderla al municipio de Abreo, vamos a vender 60 toros, nos lo van a pagar diferenciadamente las tropas de gastronomía y eso le va a ayudar para poderle dar un poquito de carne que lo necesita la población. Con la diversificación de sus producciones a partir de las relaciones establecidas hace poco más de ocho años con proyectos de desarrollo local, la cooperativa logra abrir nuevas plazas y amplía la remuneración para sus trabajadores. Realmente la mini industria no para, incluso está trabajando hoy, mañana domingo también trabaja, tenemos un sistema de vinculación, eso es un área también vinculada, donde las compañeras, las operarias están alrededor de los 14, 15 mil pesos mensuales, por lo tanto está generando un nivel de producción importante y bueno, tuvimos la situación con la azúcar, pero nos viramos para los esterilizados, para los incurtidos y no nos paramos, por lo tanto estamos buscando alternativas, que es lo que nos está pidiendo hoy el país, nos pide en este momento histórico que estamos viviendo, que es luchar y guapiar con lo que tenemos, buscar el desarrollo endógeno que tenemos nosotros y las capacidades de cada uno de los lugares. Asimismo se mantienen con resultados relevantes en la casita infantil, que en materia social representa un gran avance para las madres trabajadoras de la zona. Estamos todos vinculados de cierta manera hasta el personal en directo, que nos hemos quedado bien reducidos, porque el personal en directo realmente no genera producción, pero también es necesario que exista un grupo de ellos para controlar todo lo demás y asesorar, que es lo que estamos haciendo hoy, a todas estas áreas para que no caigan en una situación compleja, porque no todos son economistas, no todos conocen de eso, uno tiene que guiarlo muchas veces para que no vayan a tener una situación compleja. Quiere decir que hay un nivel de motivación, tanto en el pueblo como en los cooperativistas. De esta forma, la CPA 26 de julio se erige como un referente para los campesinos cienfuegueros. Aliana Armas Enríguez, Notisur.